Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. El sueño es una parte fundamental de nuestra vida, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, y a día de hoy seguimos teniendo grandes dudas sobre él. A lo largo de la historia, la ciencia siempre ha intentado descubrir los misterios del sueño. Hoy os vamos a hablar de uno de esos intentos. A finales de los años 40, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que un grupo de investigadores habría llevado a cabo una oscura y cruel investigación sobre el sueño, conocido como experimento ruso del sueño, del que os vamos a hablar hoy. Se trataba de la prueba de un nuevo gas experimental, que prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para probarlo, los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas de base estimulante. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos. Los individuos fueron encerrados en una habitación sellada, desde donde los investigadores los monitorizaban. El habitáculo estaba lleno de libros, había mantas pero sin camas, agua, un inodoro y grandes cantidades de comida ahumada. Había micrófonos y una ventana opaca para recoger los resultados. Los prisioneros estuvieron bien durante los 5 primeros días hablando tranquilamente entre ellos. Los investigadores les habían prometido que serían liberados tras el experimento. Pero a partir del quinto día, los temas de conversación se volvieron más turbios y comenzaron las quejas. Los sujetos comenzaron a mostrar sospechas los unos de los otros y a actuar de manera extraña. Los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era el resultado del gas experimental. El noveno día, uno de los sujetos comenzó a gritar durante tres horas. Cuando se hizo el silencio, los investigadores descubrieron que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. Un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó, mientras los otros, susurrando, tomaron los libros y llenaron las páginas de sus propias heces y las colocaron sobre la pared. De repente, los gritos cesaron y los susurros de los otros también. Tres días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron revisar si los micrófonos no funcionaban, pero estaban bien. Decidieron hacer algo que no estaba en los planes. Les anunciaron que iban a abrir la habitación. Amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. Finalmente, se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Los investigadores entraron en el habitáculo. Los sujetos gritaban desesperados y solo cuatro de ellos seguían con vida. Y comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Se habían arrancado su propia piel y se la habían comido. Al intentar sacarlos de la habitación, se negaron y pidieron que volvieran a colocar el gas experimental. Uno de los sujetos se hirió durante la pelea y terminó muriendo desangrado. Los otros tres prisioneros restantes fueron trasladados a instalaciones médicas. Dos de ellos, que todavía podían hablar, seguían pidiendo el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Uno de ellos, mientras lo operaban para reimplantar su piel, gritaba, sigue cortando. Los otros dos reían escandalosamente sin poder parar. Solo querían el gas. Cuando les preguntaban, solo decían, debo mantenerme despierto. Los tres supervivientes fueron devueltos a la habitación. Tras el fracaso del experimento, no sabían qué hacer con ellos. Quisieron probar a volver a insertarles el gas experimental. Rápidamente se calmaron. Sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, cerró los ojos y murió al instante. Quedaban dos. Los investigadores entraron armados. Los sujetos se alteraron y tuvieron que disparar a uno. Uno de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué sois? Tenemos que saberlo. El único sujeto que quedaba con vida sonreía de manera escalofriante y respondió, tan fácilmente te has olvidado de mí. Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda. Somos de lo que os escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. Él, agonizando, sólo dijo una frase. Casi libre. No existe ninguna documentación sobre este experimento, y la ciencia no explica ninguna de las situaciones que tuvieron lugar durante el experimento. Se dice que todo es un relato de hace algunos años de un usuario de un foro de internet. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis?